En este vídeo quiero compartirte algo un poco personal, pero que al final es parte de mi actividad profesional y por lo tanto parte de la relación que tengo contigo y a través de esta actividad, a través de este canal o si eres suscriptor y recibes mis emails, pues a través de los emails, a través de las redes sociales pero quiero explicarte también un poquito el contexto, por qué he tomado las decisiones que he tomado y los cambios que voy a hacer en mi actividad profesional y por lo tanto en mi relación contigo Antes de esto, si no me conoces, yo soy Miquel Baixas, estás aquí en el canal de la Escuela de Nuevos Negocios que es uno de mis proyectos y mi objetivo es ayudarte como empresario, como emprendedor, como profesional a entender un poquito más cómo funcionan los negocios, los negocios en internet cómo mejorar tu actividad profesional, tu productividad, un montón de cosas y compartir también el camino de aprendizaje que yo hago y compartirlo contigo con el mundo Pues bien, vamos a ver estos cambios que te digo, pero antes, como te decía, vamos a ver un poquito el contexto Estamos en un momento en que en internet tenemos un exceso de información Tenemos obviamente esta cosa de la accesibilidad constante a un montón de información Ya no solo a través del ordenador, obviamente, sino a través de un montón de aparatos diferentes Los móviles, las tablets, los relojes, las televisiones, a través de un montón de diferentes aparatos nos llega un montón de información Y al final, de alguna manera, estamos en una época en que hay mucho ruido Y que estos contenidos, estas informaciones, cada vez llegan más trituradas Cada vez las nuevas redes sociales son más cortas, con mensajes más superficiales Y es como si internet se hubiera convertido en una gran trituradora Una trituradora de contenido, de conocimiento Y eso tiene una parte fantástica Que podemos acceder a un montón de conocimiento Podemos conectar con personas en todo el mundo Se genera una cantidad de posibilidades increíble Pero a la vez, parece que estamos en un momento en que casi el ruido tapa todas estas señales Y esto es lo que te quiero hablar De la diferencia entre el ruido y la señal Y mi cambio tiene que ver con eso Quiero dejar de hacer ruido y quiero convertirme para ti en una señal ¿Pero qué es esto del ruido y la señal? Una señal te da sentido Crea un movimiento claro Es una señal clara, armónica Que da claridad y que te permite tomar acción Que te acerca más o te hace avanzar en tu camino, en tu propósito ¿Y qué es el ruido? El ruido al final es un montón de señales trituradas, troceadas Y lo que hacen es que te despistan Te desvían o te frenan de tu propio camino No te ayudan a tirar adelante Sino que te distraen, te frenan y te hacen quedarte más inmóvil En internet a veces hay mucho ruido Muchas cosas que nos distraen de nuestro camino Que no nos permiten tener más claridad Sino que lo que hacen es que nos dan más confusión Y quizás has experimentado eso De sentarte en un sofá Con tu móvil, con tu tablet, con tu ordenador Empezar a mirar cosas, mirar cosas Y acabas simplemente agotado Has cansado tu cerebro Has generado dopamina Y una serie de cosas Químicas que te hacen Generar esa adicción Pero al final no te ha dado esa claridad Esa satisfacción No te permiten avanzar en el camino Sino que te agotan Y en cambio una señal es algo que te nutre Algo que te da claridad Que te permite ver las cosas más claras y avanzar Internet hoy se ha convertido en eso En una gran fuente De diferentes informaciones Contenidos, mensajes, vídeos, stories A veces no deseados Que nos van distrayendo Que van generando un montón de ruido En nuestra mente En nuestras relaciones Y que no aportan a veces Claramente un contenido claro Una dirección clara Y yo de alguna manera No quiero colaborar más en eso Si es que he colaborado en el pasado Quiero dejar de hacerlo Y sobre todo para ti La relación que tenemos A través de estos contenidos Pues quiero ser para ti Una señal Un sitio donde encontrar claridad Donde saber mejor Que puedes hacer Para conseguir lo que quieres Para poder evolucionar Personalmente, profesionalmente Conseguir resultados Y ser más feliz Este es mi propósito Este es mi objetivo Y este objetivo Y este propósito que tengo No está totalmente alineado Con lo que Internet a veces fomenta Porque Internet A veces estos contenidos Más triturados Más dinámicos Donde bueno Hay un trocito de contenido Igual absurdo Pero que te hacen Generar una pequeña sonrisa Y tirar para arriba Al siguiente Al siguiente Al siguiente contenido Pues eso se convierte En más viral quizás Pero eso no es Lo que yo quiero aportar Al mundo No es la relación Que yo quiero generar contigo Y no es donde quiero estar Y me es absolutamente Si lo que yo hago Es más o menos viral Si llega a más o menos personas Lo que a mí Profundamente me importa Es que esto esté alineado Con quien yo soy Que esto esté alineado Con lo que yo quiero aportar Al mundo Y si eso llega a más o menos personas Eso no está En el ámbito De mis deseos Ni de lo que yo quiero Trabajar Para conseguir Yo lo que quiero Es trabajar Para hacer algo Que verdaderamente Para mí sea importante Y que Eso sea para ti Una señal Que te dé Más y más claridad Al final son tres decisiones La primera Es que voy a cerrar Ciertas redes sociales Ciertas cuentas Que tengo Ahora no te voy a decir Cuáles Porque lo estamos Acabando de mirar Pero en algunas de ellas Estoy teniendo Una actividad Muy muy esplorádica Creo que no estoy Aportando una señal clara Y simplemente Las voy a cerrar Y la segunda Es que Algunas de estas redes Que sí que voy a mantener Como por ejemplo Este canal de YouTube De la escuela Un canal que tenemos También de Telegram Algunas cuentas Las voy a tener Y esas cuentas Las voy a gestionar Diferente Vas a ir viendo Los cambios Te invito A que me sigas En esas cuentas Aquí debajo Te pondré en la descripción Los enlaces Para que puedas ver La nueva actividad Que voy a hacer en ellas Y la tercera decisión También importante Para mí Es que voy a cambiar La forma de comunicar A través de los emails Si tú estás suscrito En mi lista Y si no lo puedes hacer Aquí abajo Voy a cambiar La manera de comunicar ¿Qué estoy haciendo? Desde hace un tiempo Estoy adquiriendo Un hábito De escribir Cada mañana Un texto Un mensaje Primero He querido adquirir El hábito Para después Poderlo comunicar Al mundo Pues ese mensaje Que estoy escribiendo En mis rutinas matinales Son rutinas que yo hago Pues obviamente De ejercicio Meditación Cosas así Pero también De aprendizaje He introducido El elemento De compartir Una pequeña píldora Cada mañana O algunos días A la semana De lo que estoy aprendiendo Trabajando Y mi intención En esos mensajes Es darte claridad Estos mensajes Lo compartiré A través de algunos canales Pero el principal Es a través De la lista De suscriptores Que tengo Que también Aquí en la descripción Te dejaré un enlace Para poderte suscribir Y en esos emails Hay unas condiciones Si tú no abres los emails Y haces clic a veces En los enlaces Que te propongo Si no interactúas Con esos emails Te avisaré Pero dejaré de mandarlos No quiero estar Mandando información A personas Que no estén interactuando Con esa información Porque eso al final Es un coste De servidor Es llenar más cuentas De correo De emails Que no se están leyendo Que no están cumpliendo La función Por la que fueron escritos Y no quiero colaborar Más con eso Entonces Si tú no interactúas Con los emails Y los mensajes Que yo te doy Pues bueno Recibirás un aviso Un par de emails Diciendo Oye si no haces nada Que voy a eliminar Y lo eliminaremos De forma automática ¿Vale? Para mí es importante El mensaje Que yo estoy trabajando Que yo quiero compartir Con el mundo Que llegue a personas Que de verdad Quieran escucharlo Que lo valoren Y que hagan cosas Con ellos No quiero simplemente Que seas un espectador Sino que tomes acción Con ellos Por lo tanto Estas son las tres decisiones Voy a cortar redes Voy a estar más presente Más activo Y cambiar un poquito El tipo de comunicación En las redes Que voy a mantener Y especialmente En la lista de suscriptores Cambiaré también La forma de comunicar Si quieres seguir Estos cambios Lo mejor será Que te apuntes A esta lista de suscripción Que te apuntes También al canal De Telegram Y las redes Que te dejaré Aquí debajo Como redes activas Y así verás Estos cambios Y además Pues verás Si podemos O si juntos Conseguir eso Que es que tengas Menos ruido En tu día a día Y más señal Que te ayude A tener más claridad A tomar mejores decisiones Y avanzar más En tu propósito Que esto es lo que yo Quiero aportarte A ti Y al mundo En definitiva Nada más Suscríbete al canal Si no lo has hecho ya Activa la campanilla Y así En este canal Que es uno de los canales Que voy a trabajar Vas a recibir notificaciones Cada vez que publique un vídeo Un súper saludo ¡Suscríbete al canal!